La fibromialgia es una enfermedad primaria del dolor general en todo el cuerpo que tenía que afectar a la columna, a las zonas por encima y debajo del diafragma, a la derecha y a la izquierda del esternón, y que es un dolor que no era producido por otros procesos, que duraba más de tres meses y que cuando el médico exploraba al enfermo, al apretar unos puntos a lo largo del cuerpo, no notaba presión sino que notaba dolor. Empecé a ir de médico en médico. No me hacían caso. Como es una enfermedad que tú no ves una imagen en el pulmón o una bacteria en el esputo, pues es una enfermedad que se diagnostica por criterios y se puede prestar a si existe, no existe. ¿Cómo se cree que se produce la enfermedad? Primero, habría una información en los genes de los individuos anómala. Habría algo que lo desencadena, como puede ser una infección o un pequeño accidente de tráfico o un estrés psicológico continuado. Hay unos mecanismos en el cerebro que hacen que el dolor se perciba de una manera anómala o antes. Por ejemplo, se sabe que la mujer sana percibe antes el dolor que el hombre y también se sabe que lo soporta más tiempo. Pues en la persona con fibromialgia, el dolor aparecería antes ante un estímulo que produce dolor y el dolor es muy intenso. Yo siempre esos dolores los he descrito como si me estuviesen dando ahí y pegándome con un destornillador. Tú estás enferma y querías que te dijeran qué enfermedad tenías y te dicen que no tienes nada. Y claro, yo me echa a llorar y el médico me dijo, señora, no le he dicho que usted tiene un cáncer. Y entonces mi marido le dijo, dice, es que mi mujer en estos momentos le dicen que tiene un cáncer y se queda tan feliz. Porque entonces ya le dan un diagnóstico. Deje a su mujer ya tranquila, no le lleve de médico, su mujer tiene fibromialgia. La Asociación de Fibromialgia, de Afectados por Fibromialgia de Teruel, nos propuso a la Universidad de Zaragoza ayudarles en su día a día. Un proyecto en el que como parte muy importante es el tratamiento psicológico. Desde ingeniería se trabaja en crear dispositivos que puedan medir de una manera más objetiva el estrés y el dolor. Y los profesores de Bellas Artes y los alumnos plantearon una actividad que tiene que ver con expresar las emociones mediante el arte. Vamos a crear un proyecto de investigación innovador del que Asun pueda sentirse orgullosa. Que tú eres muy positiva. Sí que lo soy, sí. A veces mi marido me dice que demasiado, que la vida no es como la pinto yo, pero bueno. Fíjate, pero hay que pintarla, claro que sí. Hay que pintarla bien que si la pintas negra. Vale.